Hey Capi, ¿qué tal es bueno controlando el balón? Por supuesto Pues hoy te traigo un reto de ello, ¿sale? Va Checa estas playeras ¿Qué tienen o qué? Por favor, acomódalas alrededor de ti de manera aleatoria y separadas Va Ok, más o menos a un paso de distancia, exactamente A un paso de distancia, donde tú quieras Va Eso Exactamente, como en forma de estrella, ahí está, excelente Ok Última Brasil Brasil, ahí está Creo que está bien Perfecto, te colocas en medio Y el reto es el siguiente Vas a dominar el balón, ok Ahí en medio Y por la playera que tú quieras ir primero La vas a levantar Y el balón nunca tiene que caer, ok O sea, levanta el balón Exactamente Sí, la playera también Pero el balón nunca tiene que caer Antes, o sea, en lo que va de aire, la recojo La recoges, exactamente Ok, ok, ok Sin perder el control, ok Va Primera playera, segunda playera Si levantas tres playeras, ahí te va el premio Está difícil, está difícil, tiene que ser bueno Por tres playeras, 500 pesos Solo tres, o sea, ni siquiera todas Exactamente, tres playeras, 500 pesos, ok Va, va, va Pero, pero si levantas todas y me dejas limpio el pasto Mil pesos Mil pesos, crack Ok ¿Seguro me los das? Segurísimo, segurísimo Todas Todas, ok Entonces aquí la idea es de que controles bien Y lo hagas de manera perfecta Una sola oportunidad, ok Va Oye, échale ganas Por la que tú quieras ir primero Adelante Solo es que no se caiga el balón Solo es que no se caiga el balón El tipo es que des una dominada alta Y ahí puedas bajar rápido por la playera Y seguirlo dominando Hagámoslo Venga Empezaré con Brasil Ok Ahí está, primera México, segundo, ok Uy Chelsea, Chelsea Chelsea trae la mala suerte Aguas que perdió con el Madrid Vamos por esas 500 A ver si no te da la mala suerte el Chelsea, eh Ojo Ok Tenemos 500 pesos Ahí está, ok Y si me quedo así mejor No, 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 no Venga, venga, no Aquí la idea es nunca rendirse, va Ok Venga Yo me puse nervioso Barcelona No sé si puedo hacerlo Sí puedes, venga Ok, ok Ahí está Uy, uy, no, no, no Se le cayó No No se le cayó La última No, sí, no lo logró PSG PSG de Messi Venga Vamos, crack Vamos Ya me dieron nervios Vamos Ya sé, ya sé, ya sé qué voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Ahí va ¿Pero qué? ¿Qué va a hacer? No, 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 no Ahí está No No, no, no Pero eso no se vale Ahí está, ahí está No, eso no se vale Ahí está, tú dijiste que no se cayera Tú dijiste que no se cayera el balón Ahí está Todas las playeras Pasto limpio Mis mil pesos Eso Eso, eso, eso No, no, no Esto no fue legal Esto no fue legal Fue legal Que comenten los cracks Que comenten aquí en la parte de abajo Si fue legal esto, eh No se vale No se vale No se vale No se vale Gracias.